Música Hola, muy buenas, soy pluralzeroxcrg como gustéis, eso ya lo sabéis Estoy aquí de vuelta en esta serie de campañas del patrician 3 El barco fantasma Hacía mucho que realmente no hacía vídeos Sobre todo vídeos del patrician, bueno, realmente vídeos en general Porque con esto del especial 50 subs más 50 vídeos, pues he estado ocupado Para empezar quiero decir que aún no he subido el vídeo de 50 subs Porque tuve un problema con la grabación y no pude grabar nada Más abajo os pondré el vídeo de quien grabó Que creo que es Trilogy 77, que él grabó, yo no pude Pero grabaré la segunda sesión del sábado que viene, seguro que la grabo Bien, antes de nada, a ver cómo dejamos esto Tenemos 50.000 de pasta Lubeck, Colonia Vale, este va buscando vino Hamburgo, Hamburgo, Bermen, Renga Uf, esto es muy grande Creo que va dando vueltas así, bueno, de qué vaya haciendo No sé cómo hice estas malditas rutas, pero ni idea Bueno, voy a hacer otro barquito Ya que necesitamos barco, supongo Realmente no me acuerdo cuál era el objetivo del juego de aquí Así que ya lo veré, según supongo Necesito un nao, no, una escarabela O, uf, no sé qué necesito Lo que sé es que necesito un barco para hacer algo yo Porque si no Bueno, haré que vuelva la carabela Con el vino que lleve A ver Vale, licencia, ruta naval, beneficios de 17.000 Licencia en Bremen, factura, como no Ruta naval, beneficios de 3.000 Y otra licencia Pues vale No, 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 no No, 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 no... Y no, 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 no... ¿Dos son los talentos para hacer algo? Voy a pillar al máximo marineros con el Valkyria. Querido hijo mío, me confundiste ver cómo florece tu negocio. Si sigues así, conseguirás llegar al maestro mercader. Soy Patricio. Pero no debes pensar únicamente en tu propio beneficio económico. También debes atender los especiales de la gente de las ciudades a las que comienzas. Recuerda que la riqueza puede llevarte a la soledad. No obstante el motivo por el que te escribo hoy es motivo. Tu madre está enferma. Llevo varios días en coma y mucha fiebre. Ni los mayores médicos tienen la más remota ayuda de la enfermedad que padecen. He mandado a traer un médico de Florencia. Espero que le haga tiempo. Recibe cariños de tu madre y el niño previsto en cuidado de George. Bueno, que mi madre está enfermita. A ver qué es lo que pasa. Supongo que tengo que volver a avanzar de estatus. Así que bueno, allá vamos. No quiero que me pillen desprovisto de puñales, así que mejor... Por si acaso, ¿puñales? Otra licencia en Estocolmo. Me parece que había una ruta terrestre de comercio entre Lübeck y Colonia. No me acuerdo. Voy a ver si... Buah, es igual. Tengo que hacerla mucho más adelante. Voy a capturar goletas porque me da mucho palo construirlas. Y bueno, voy a hacer ser mil y unas rutas comerciales. Ah sí, hay una cosa que os quería enseñar, que lo dejaré mientras esto va ahí. Es esto de aquí. ¿Veis aquí arriba donde el oro? Si completáis en... ¿Por qué el señor siempre va acompañado de la tristeza? Acabo de despedir al alcalde que había acudido para informarme de tu nombramiento como maestro mercader cuando me llamó el maestro Ardovin. Lo famoso médico que te hablé en mi última carta. Llego a Lübeck hace dos semanas pero tampoco ha podido curar la misteriosa enfermedad de tu madre. Pallece de repente hace tres días, aunque llevaba bastante tiempo estable y abrigábamos esperanzas por una recuperación que finalmente no se produjo. El próximo domingo dejaremos que el cuerpo descanse en paz en la cripta de Lübeck. Ahora empiezo a sentir que los estragos del tiempo también van haciendo media en mí. Espero que mis felicitaciones por tu rápido ascenso te reconforten. A pasar de la terrible noticia, tu padre te quiere, George, no sé qué. Ah, vale, vale. Ahora me enviará seguramente otra carta hablando de esto, de Patricio. Este de aquí tiene muchas telas, así que voy a bajar el precio de las telas a 200. Espera, espera, espera. Quiero ver a cuánto las ha comprado. A 200, vale. Pues le voy a poner a 250. Rival. Hostia, por poco... A ver, ¿esto qué es? Vender a la ciudad por 250. 250. 250. 250. Y ya está, vale. Eh, no, 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 mierda. Sigue, sí, con la ruta, sigue. Me equivoqué. Ah, ¿esto qué hace? Olradira... Tiene una ruta muy rara, pero bueno. A ver qué vende... Bueno, no parece que tenga sobrestock de nada, así que lo vamos a ir dejando. Y el dinero, bueno, va subiendo. Tenemos ya 90... Uh, 100.000. Bueno, bueno, bueno. Parece que las rutas soy un paquete comerciando, pero bueno. Con lo que os decía. Apretando en el oro, al lado de vuestro número, os aparecen las estadísticas. De... Con estos valores del tiempo, ¿vale? Bueno, empecemos por arriba. Primero de... Uh, factura. Va. Primero de nada os dice el valor de la compañía en un tiempo y el valor de la compañía en otro tiempo. Como veis, la compañía va aumentando el... Su valor poco a poco. Los edificios y barcos en construcción que tenemos, que no es ninguno y bueno. Ingresos desde el 10 de octubre de 1305 al 8 de noviembre. ¿Vale? Es decir, desde el 10 al 8. Eh... Como no tenemos alquiler, pues nada. Bueno, ingresos de alquiler, ninguna. Mercancías vendidas, como no lo hacemos manual, pues no creo que salgan. Pues el comercio automático nos sale, que nuestro beneficio es de 187.777. Como no hay bonificaciones, porque no hemos encontrado tesoros ni nada. Varios y bueno, el total. Pa. Bueno, gastos desde el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre. Aquí es muy importante ver estas estadísticas, porque podemos ver los gastos y los beneficios. Así veremos si estamos bien o no en nuestro comercio. Como veis aquí, el coste salarial es mínimo. Mercancías compradas 1.200. Por el comercio automa... Ah, no. Impuestos comerciales, que claro, las facturas. Eh... Por el comercio gastamos 1.000 y pico... 116.000. Por varios, 14.000. Que esto supongo que serán los precios de reparación. Y bueno, en total gastamos 12... 125.000 de los 187.000 de beneficio. Por lo que nos queda un total de 62.000 de beneficio. Si hubiera un guión aquí delante, es que perdemos dinero. 62.000. Pues bueno, esto podemos verlo en 4 semanas, en 3 meses, en 6 meses y en 12 meses. Como veis, vamos reduciendo el dinero según pase el tiempo. Porque creo que aún no han pasado 12 meses desde que comerciamos. Bien, uy, lo he cerrado sin querer bien. A parte del balance, que como veis aquí es un balance. Podemos ver las riquezas que tenemos, es decir, en gráfico. El valor de la compañía, como va subiendo. La liquidez, es decir, si lo que hacemos está bien o perdemos dinero. El volumen comercial, es decir, el número de comercios que... El número de materias con el que comerciamos. Y como no tenemos deudas, pues la línea lila está aquí abajo del todo. También podemos verlo en... En... Meses. Cuatro semanas, seis meses, dos años. Yo prefiero verlo siempre en cuatro semanas o... Nada, en seis meses mejor. Bueno, también podemos ver nuestro... Media de barcos, es decir, nuestra capacidad. Como veis es la misma en las cuatro semanas pasadas. En seis meses pero aumentamos los barcos, por lo que aumentó la capacidad. Y en dos, bueno, sale más corto. Bien. Producción, como no tenemos ningún edificio, pues no podemos producir. Y suministro, que es lo que gasta cada ciudad. Como solo tenemos oficina comercial en Lubeck, pues desde aquí podemos ver todo lo que necesita. Por ejemplo, en el almacén tenemos esto. De aquí. La lonja tiene esto. Y los precios de compra-venta. No, de compra. Perdón, de compra. Como veis, uff, la carne está muy, muy, muy cara. Comprarla aquí. Por lo que, no valdría la pena comprarla aquí. Es una manera de verlo. Creo que ya... Sí, ya os he enseñado todas las estadísticas. Pero hay más. Aquí, ¿veis? Hay negocios en propiedad. La competencia. Es decir, podemos ver las compañías de la competencia. Que la competencia son trece mercaderes. Clicando aquí, ¿veis? En estos espacios podemos poner el mercader que queramos. Para que se una a la estadística. Pero, como veis, el más, más agraciado es este. Eh... El... El rojo. El Jansen. Que su valor es 250.000 monedas de oro de valor de compañía. Al igual que podemos ver también su capacidad de carga. Como vemos, el rojo tiene la misma capacidad que nosotros. Y la popularidad. A ver si podemos ponerlo nosotros. Creo que no nos podemos poner nosotros. Vaya. Es una lástima. Pero bueno. Podemos ordenarnos por popularidad. Y veis que... Pa. Como veis, el rojo es nuestro enemigo común. Bien. También se pueden ver ciudades. Como los habitantes en cada ciudad. Podéis cambiarla aquí. Por ejemplo, en Gandash. O en Lubeck. De ricos hay estos. De acomodados hay estos. Y de pobres hay estos. Y de mendigos estos de aquí abajo. Podemos ver la demanda que quieren. Nivel de vida. Nivel de vida. Exportaciones. Producción. Y existencia. Según gráfico. Yo esto no lo uso nunca. Y luego podemos comparar ciudades. Podemos comparar los habitantes de las ciudades. Bueno. La población. Los habitantes de cada ciudad por gráfico. Por el tráfico naval. Edimburgo. Veis que tiene bastante más tráfico. Que estas otras cuatro ciudades. La producción de cada ciudad. Growing up produce bastante más. Y las existencias en cada ciudad. De grano en este caso. Bien. Esto es lo que os quería enseñar. Y ya está. Son estadísticas. Que si sois comerciantes puros. Pues os vendría bien. Hala, hala, hala. A ver, a ver. Que ha pasado aquí. Hace casi una semana que te escribí por última vez. Ayer enterré a tu madre. Es lo único que me queda en la vida. Que dios se apiade de mi alma. Y no te pierdo a ti también. Eres un mercader precavido. Y estoy seguro de que no me decepcionarás. Te adjunto 50.000 con esta carta. Para contribuir. A que tu carrera aún avance más y pisa. Cuando hayas alcanzado el estatus de notable. Quería confiarte en un secreto que lleva pasando de memoria. Hace muchos años. No me preguntes por ello. Porque de momento no puedo decirte más. Al menos mientras no estés seguro. Fuera. No me... No me atormentéis más. Dije que no. Lo revelaría. Uf, uf. Su padre me ha pedido que le entregue esta carta. Hasta la muerte de su bondad madre le ha causado tal dolor. Que a veces padece delirar en su vigilia. Pero ya parece que es estar mucho mejor. Así que no tiene que preocuparse por él. El nombre de mi bonévolo. Señor Jorgensen. Subió al servidor. Carl. Carl. Va a quedar así su nombre. Carl. No sé si hacerme pirata realmente. Porque perdería... Reputación, ¿no? Así que voy a poner a construir barcos. Goletas. Que es lo barato. Pues vaya. No hay madera ahora. Pues... Vente aquí. Madera. Madera. Vale. Pues... Yo hice madera. No me caben más. Así que voy a poner a construir aquí una goleta. Ya de paso. Pues vaya. No hay telas. Perfecto. Bueno. Vamos a este team. Vamos a gastar bastante dinero en esto. Porque quiero muchos barcos para poder comerciar. Menuda mierda. Porque ninguna ciudad me permite construir barcos sin tener que traerle los recursos. Vaya. Aquí necesita brea. Bueno. 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 Vamos a Lubec. Al menos. Aquí ya tengo la madera suficiente para construir. Uno. Y no tengo brea. Perfecto. Pues bien. Vamos a vender la maderilla. Que mira. Más dinero ganamos. Levetan. Un maniño borracho. Habla del Levetan. Como no. Ah. Ah. Voy a vender algo de aquí. ¿Tenemos fábricas o algo aquí o qué? Ah no. Es verdad que eso los. Vaya. Vaya. El inglés no para de tener pérdidas. Así que me voy a mirar que le pasa. Eh. ¿Habéis visto algo negro en la niebla? Yo en el minopap he visto un punto negro. Justo en la niebla. Flipante. Sigue teniendo demasiadas telas. Voy a restringir la compra de telas. Eh. A ver donde los compra. En Bisbee. Pues voy a poner que compre solo 100. Hago un máximo de 200. Ah. Hola, 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 hola. Vaya confusión que he tenido ahora. Hago un máximo de 280 y como máximo 20. Vale. Perfecto. Vale. Beneficios. Al menos el dol rabino nos da buenos beneficios. Eh. Esta carta la quería ver yo. Vale. A ver. Vaya, vaya. Ahora se preocupa por mi alba. No, empezamos un poco por si acaso. Jeje. Y aquí ya hemos puesto a construir el barco. Vamos a buscar Brea. No me acuerdo donde se producía Brea. Mira, en Dandask. Así que voy a buscar Brea. Estas nieblas pequeñillas que salen ahí en miniatura. Me dan miedo. Creo que de ahí va a salir el Archaron ese del que me hablaron. Bueno. Voy a comprar aquí Brea. Y bisbitelas. Con tres es suficiente. Así que. ¿Veis? ¿Veis? Esto negro de aquí. Que es justo donde está encima de la. De la niebla esta. Es que me voy a meter con la caravela creo. Aunque la voy a perder posiblemente. Bueno, voy a construir la. Goleta aquí. Y a ver. Bueno. Voy a guardar partida. Y si. Eso. No me meto. Voy a probar. De meterme. Y si eso. Pues no me meto. Sigo cargo. Y ya está. Si. Bien. Bien. Pues a ver que hay dentro. Buah. Tengo ganas de verlo. Oh. Se ha ido la niebla. Vaya. Vale. Voy a dejar que ataque. Es un pirata normal y corriente. Vale. Licencia. Batalla. Huido. Bien. Me he huido del pirata. Pirata normal y corriente. En total. Para huir. Tampoco. Voy a entrar aquí. A ver que pasa. Beneficios. Venga. 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 A ver que hay. Por lo que veo no hay nada. Y eso sigue en punto negro. Pues nada. Me marcho. Que raro realmente. Bueno. Ahora tengo que reparar el barco. Soy tonto. Me voy a vender. Veré aquí. Y construir otro barco. Otra boleta. Para comerciarme. Y bueno. Tú. Nos vamos a colonia. Comprar masivamente. Vino. 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 La quitania ese. Me está tocando las narices. Creo que iré con la carabela. Y me lo. Merendaré. Orfanato. Pérdidas. El inglés está perdiendo pasta. Creo que voy a quitar esa carabela de ahí. Hemos subido. Y solo es una carabela de aquitania. Vale. Voy a pillar todo el vino que pueda. A precio razonable. Claro. Es decir. Que no más de 300 de media. Vale. Me he pasado. Pero bueno. Y nos largamos al uvec. Eh. Joven señor. Estoy muy preocupado por su valla. Las últimas noches se ha estado despertando bruscamente. Pasa de terribles pesadillas cada vez que con mayor frecuencia. Y llamaba a gritos como poseído. Como poseído. Perdón. Pensaba que iba a decir poseído. A su querida y difunta madre. Y al sacerdote. Y al sacerdote. Ya había tenido alguna que otra pesadilla anteriormente. Pero jamás tan terrible. También se niega a salir de casa. Y no permite entrar a nadie que no sea el sacerdote. Asimismo ha ordenado que solo se le permita a usted la entrada cuando obtenga el título de notable. Tal y como está. No me extrañaría que le echara de la casa si no cumple ese requisito. Le escribo esta carta sin su conocimiento. Y le ruego que. Si puede satisfacer sus deseos. Venga pronto a ver a su padre. Su fiel servidor. Carl. Bueno. Se ha quedado como un nombre de Carl ya. Ese hombre. Eh. A ver. Que ha pasado. Old Ravira. Apariciones. Old Ravira. Beneficios. Bien. Bien. El capitán. Tira para delante. Bájete. Bien. Uff. Mucha pasta. Ala. Bien. Pues tenemos todo listo. Espera. Voy a comprar más puñales. Y si puedo. A fuerza de saca la vela. Bien. Bien. Pues con 26 puñales. Vamos por. Vale. La primera goleta. Está aquí. Mierda. Chausa. 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 Agustin. No ponéis más de 5 si no lo vais a azorar. Para pelear. Ni nada. Porque. Pagar demasiado. Por marineros. Bien. Tiramos para adelante. No, 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 no. Tienes que ir siempre a favor del viento para ser más rápidos que vuestro enemigo. Y siempre que os vayáis a disparar, cambiad el rumbo bruscamente. Si disparáis, si le dais... Uh, un cañón menos. Eso está dolido, eh, cabrón. Le damos el rumbo, le damos otra vez. Ahí, otra vez te voy a dar, creo. Y ahora lo vamos a acorralar para intentar... Bien, bien, bien. Mierda, 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 mierda. Oh, eso me ha dolido, cabronazo. Creo que lo vamos a tener que cumplir. Bueno, vamos a intentar capturarlo. Bien, bien, bien. Vale, ya quiero ir. Ahora es el momento de ir a por él. Venga, da la vuelta, monazo. Bueno, a esta velocidad no va a escaparse ya, pero... lookingmos. Voy a estar activando el final. Sí, ya quiero ir. Bien, vale. A lo mejor va al 1, nos acercaremos un poco y luego daré un cambio brusco de velocidad. Es que también el tío quiere oír a contraviento, cabronazo. Vale, el viento está bajando. Pronto, veis que iba para allá y ahora va para aquí. Pronto irá para aquí. Cuando vaya en dirección de este barco le vamos a atrapar en nada. Dos carabelas, eso no es malo, tener dos carabelas. Vale, vale, después vamos a apretar sobre él y a por él. Venga, va. Uno a uno, a esta distancia, si sigue así, se nos va a escapar a uno a uno. Si no, vamos a dejarle escapar a un pirata porque nos da reputación. Venga, va, 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 va. Qué lento, madre mía. Tendría que haber un botón para avanzar un poquito el tiempo, un por cien o algo así. En medio de una batalla, como en el post royal. Venga, vale, ya empieza a haber más velocidad. Él va a dos, yo voy a dos, pero creo que voy a dos y medio. Porque cada vez hay menos espacio entre él y yo. Venga, va, 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 va. Bueno, mientras estos van persiguiéndose, os voy a contar un par de cosas. ¿Recordáis el Mountain Blade? Pues tengo, me compré por Steam un pack entero del Mountain Blade. Mountain Blade Napoleon Wars y Mountain Blade With Fire and Sword. El Napoleon Wars es un modo multijugador exclusivamente. No existe modo único, es decir, modo single player. Y está muy currado. Y el With Fire and Sword es básicamente como el Mountain Blade. Solo que en la zona donde está más o menos Rusia. Con los cosacos, suizos, no sé por qué por ahí suizos cerca. Sí, creo que sí, también da con suiza. Bueno, hay suizos, podacos, cosacos y todo esa pesca. Y hay fusiles. Un gran avance que es fusiles. Cambia totalmente el juego de estrategia. Es decir, tú ya no eres como... No eres como Rambo, que no vas ahí y te cargas un ejército de 60 tíos. Es decir, hay fusiles que si te disparan es muy probable que te maten de un tiro. Si es bueno, claro. Y, guau, está muy currado. Y me tenéis que decir si queréis que haga una serie sobre el With Fire and Sword. O sea, con el Mountain Blade. Porque tengo muchas series y bueno. Esto lo ganamos fácil, por lo que veo. Y bueno, tengo muchas series y me tenéis que decir. Bien, bien, bien. Quien, bien. Pirata o la Zonex, a ver que tenía. Quince puñales y... Oh. No está mal, eh. Pero ahora hay que reparar los dos barcos. Usa se que nos vamos al VK, reparar. Pasamos ya el tiempo. La velocidad... Colonia nos han dado eso. Bien. Resperen Novagor. Bien, bien. Pues a ver aquí un capitán. No hay capitán. Vamos arriba a la ver... Luego quiero ver si nuestra reputación da tardar mucho en subir. Personal. Tu buen nombre te mantiene alejado de los bajos fondos. Tu reputación en esta ciudad ha disminuido. Pues vaya. Voy a poner que repare las dos carabelas. Ahora sí que una la puedo dejar ir trayendo vino. Y bueno. Ahora es cuestión de jugar con esta goleta. Buscarle a un capitán y a montar más rutas comerciales para ganar más y más dinero. ¿Dónde está la taberna por aquí? Aquí está. No hay capitán. Por vaya. Vámonos para allá. Otra goleta terminada. Pues vamos a ponerme a Momo. Como un personaje del LOL que llora mucho. Bueno, otra licencia. Por lo que veo nuestra reputación va aumentando poco a poco. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver. Taberna. No hay capitán. Pues venga. A Bisbee que te vas. A ver si hay suerte y hay... En Gandash. ¿Dónde va aquí? Hostia, en Gandash es igual que... Que Lubeck. Qué gracioso. Ah, hostia, claro. Si no tiene marineros no puede zarpar. Cinco. Zorum. Bisbee, dime que hay un marinero. Digo, un capitán. No hay capitán. Pues nada. Nos largamos a Riga. Y si en Riga no hay, pues... Más lejos. No hay aquí tampoco. Pues nos largamos a Stetting. Riga. A ver. El inglés tiene pérdidas de 290. Pues es hora de cambiar. De cambiar de aires del inglés. Ay, mierda. Otra goleta. Pues vaya. Tengo demasiadas goletas y pocos capitanes. De... Cator. A ver. Suena, suena. Voy a dejarlo ahí hasta que no encuentre capitanes para todos estos barcos. Pero bueno. No hay capitán aquí tampoco. Así que te largas a Rostro. Aquí había capitán, no me acuerdo. No, no había capitán. Pues nos largamos a Malmo. Ah, por cierto. Ya he actualizado el juego. Ya se llama... Esta ciudad ya le he cambiado el nombre a la que tenía que tener. Así que... Yuhu. Aquí no hay capitán. Así que... Ah, no. Que era en Rostock. No hay capitán aquí tampoco. A ver si aquí hay un capitancillo. No hay capitán, por lo que no te voy a llevar por aquí. Te voy a llevar a Malmo. Ups. Ahora tengo dos. Una en capitán. Pues nada. Tu Alborg. Y tu Oslo. Tengo que aumentar la pasta. Pero va aumentando. Así que... Podría dejar pasar el tiempo así de simple. Y bueno. Ya se han reparado... Este barco ya está reparado. Le voy a rearmar con las balistas. A ver dónde están las... Aquí está. Armas de barco. Un, dos, tres. Una balista. Vale. Perfecto. También voy a comprar... Un, dos. Un, dos. Porque este creo que... Se ve. Un, dos y un, dos. Lo voy a poner todo catapultas. Marineros. Sube. Bien. Creo que si me dejan voy a construir oficina en Colonia para producir vino. ¿Por qué el indicator tiene 20 marineros? Creo que le he dado a los marineros aquí en una debida. Voy a despedir a 15. Ups. Se me ha enfado todo. Bueno. No hay problema. Despedimos a todos y contratamos a cinco nuevos. Tú te largarás a Bergen. A ver si ahí hay capitán. ¡Ah! ¡Mierda! Quiero que sea un capitán. Madre mía. Esta gente que le encanta salir en YouTube. ¡Ah! Por fin. Un capitán. Bien. A Mumu tiene capitán. Así que te vamos a traer a Rostock. Y ya veré cómo te hago comercial. Aquí creo que voy a construir una oficina comercial. Creo. Es que... Uff. Gastan mucho dinero. ¿Sabes? No quiero arruinarme. Ahí la cuestión. A ver. Quiero ver en Lubeck que necesitan... Pues... Carne, cerveza y cuero. Pues mira. Tú ya sé qué vas a hacer. Vas a ir a... Aquí. Cerveza y cuero. Carne no produce. ¡Hola! Sí que produce carne, cerveza y cuero. Pues perfecto. Te vas a ir a Gandask. Y Lubeck. Y no pararás de hacer este viaje. Comprarás carne, cerveza y cuero. Máximo. A mil como mucho. Eva. 950. La cerveza 32. Y el cuero 230. Va. Y venderás herramientas. Vender. Máximo de herramientas. A 390. No, a 80. Y el Lubeck. Pues... Venderás el cuero de la cerveza y la carne. Y cogerás del almacén herramientas. Venderás a mil. A 40, ¿no? A 35. Y cuero a... 280. Bien. Pues empieza. Ah, y repararás aquí. A ver. Quiero a ver. Pescado. Sí, tenemos herramientas de sol aquí que va comprando. Y pescado que no se acaba el stock. Así que voy a bajarle lo que compre. ¿Cómo era esto? Uf, no me acuerdo. Ah, sí, aquí. Pescado voy a poner que solo tenga 25. Y a ver. Ruta naval. Lucero. Lucero, 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 Lucero en Hamburgo. Ah, vale. La de Hamburgo. La de la Mumu, bueno. Como no traía nada, pues es normal que no haya beneficios. En Alborg tengo el Ol Ravira. Supersticiones asquerosas. El timón de la Mumu. Que sí, que sí. Aquí tenemos un capitán, por favor. Un capitán, un capitán, un capitán, un comerciante. Pues no, no hay capitán. Pues te vas a alargar a... Betamburgo. A ver en Edimburgo si hay un capitán. No hay capitán. Pues el Sousa. Te vas a ir a... Hostia, aquí falta una ciudad en teoría. Bien. En Colonia voy a construir a ver si me deja. No me deja, voy a por herramientas. Uf, qué susto, bueno. Bueno, mejor no me voy a construir. Es más, voy a esperar a ver si esta ruta comercial me da dinero. Y creo que acabaré. Buah, y mientras tanto va viajando, pues iré buscando esto de aquí. En Edimburgo ya te has llegado. A ver, un capitán, perfecto. Uy, encima tiene 5 de comercio. ¿Cómo se llama el Amumu? Es que he visto unas rutas comerciales y no sé. ¡Ule! 16.000 de beneficio. ¡Sí, señor! Perfecto. Creo que voy a decir que compro un poquito más de cerveza. ¿Esto es comprar? Sí, pues compra la... 38. A ver si aún sigue dando beneficio. A ver... Vale, esto es una licencia más. El gerente que quiere cobrar más. Ruta comercial, el inglés... ¡Beneficios! ¡Beneficios del inglés! ¡Perfecto! A ver, ruta comercial... ¡Dios! 9.000. Tiene... ¡Uff! Herramientas. No las vende bien. Voy a hacer que... En vez del máximo... En vez de máximo que coja 10 solo No, 15 Y creo que lo voy a volver a poner esto a 32 A 32 No, a 33 No, a 32 mejor porque creo Tiene mucha cerveza A ver si la vende toda Vale, de momento todos tienen beneficios Eso es algo bueno Pero es que el dinero no sube por lo que veo A ver, tranquilidad Uno de los mayores veteranos le dan solamente es una tapa Una sola tapa a los mayores Su propiedad no actúa de forma que desagrade a Dios He conseguido tranquilizar a la tripulación de cine Que usted ha hecho famoso por ser honradez Bien, bien, bien Entonces eso significa que me están viendo con buenos ojos Pues vamos a rezar por si acaso Y a ver si ahora recibe más beneficio Uff, 800 solo Ah, claro Tiene las herramientas aquí Y ahora que estamos aquí voy a ver si Uff, es que tiene muchas herramientas A ver Quiero ver si aquí la carne Ah, es que hay dos de carne Y bueno Va, ¿qué vaya haciendo? Pues bien, creo que lo voy a dejar aquí Y vale, hasta el próximo capítulo Creo que este ha durado mucho Me he olvidado de poner cronómetro Y bueno, como siempre Habrán más capítulos a partir de ahora Que ya están hechos los especiales Y bueno Sobre todo, dale like si te ha gustado Compártelo con más gente Y suscríbete si no lo has hecho ya Y... Comenta Que es muy divertido comentar los vídeos Y sobre todo responderos Venga Uff, aquí hay un pirata Voy a tener que ir a por él más tarde Bueno, venga Que me... Que me enrollo Chao